¡Gracias! Bueno, la cuestión de por qué no se puede hablar bien de la historia de España realmente es algo que es peculiar de justamente este país, ¿no? En todos los demás países uno puede hablar bien de su historia sin que le llamen nada, ni facha, ni patriotero, es lo natural hablar bien de uno, de la familia y es importante la historia que nos contamos de nosotros mismos para ser quienes somos, ¿no? Es muy importante, por lo tanto hablar mal de España es hablar mal de todos, también de todos nuestros antepasados aunque pensemos que estamos realmente hablando mal solo de una parte Hay personas que presumen, o les gusta presumir siendo españoles, de lo mal que lo hemos hecho todos pensando que ese mensaje no le va a afectar a ellos porque ellos son diferentes, o no se sienten españoles o no son españoles pero en realidad es como cuando uno se mete con su familia, que aunque él crea que es la oveja negra al final esa historia te toca, esa historia se vuelve contra ti Por lo tanto, es un hecho peculiar de España y además que lleva al odio y al rencor es una cosa peculiar que hace que la gente este tema lo tenga como identificativo casi de si puede ser moderno o no, demócrata o no simplemente por hablar bien de España Se hace otra acusación que es que, claro, si hablamos bien de España estamos creando una leyenda áurea Bueno, yo lo que defiendo en este sentido es que, por supuesto, cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier partido, cualquier nación tiene errores y tiene aciertos Pero de los errores de España se han ocupado otros a lo largo de la historia Yo sostengo que España ha sido juzgada frente al Tribunal de la Historia pero con jueces que no eran imparciales y con testigos comprados ¿Cuál es el papel mío de la gente que estamos hablando ahora de estos temas? Pues es recuperar una defensa de España y su legado Que esto no es solamente una cosa que afecta a nosotros sino que afecta también, sobre todo, a nuestros hermanos del otro lado del charco porque de ellos es gran parte de este legado del que hablamos La segunda cuestión es también esta obsesión por la historia Hay gente también que critica por qué hablamos siempre del pasado ¿Qué nos aporta esto para el futuro? Bueno, de nuevo, vuelvo a decir, es como una persona La historia que te cuentas de lo que ha sido tu pasado influye decididamente en el concepto que tienes de ti mismo y, por lo tanto, de lo que puedes aspirar a ser Yo pongo el ejemplo de que imaginemos que estamos en un barco navegando Hemos salido de un puerto para hacer una travesía y en mitad de la travesía perdemos la memoria Todo lo de la tripulación, no sabemos por qué estamos ahí No sabemos de dónde hemos partido ni a dónde íbamos Ni siquiera sabemos qué papel cumplía cada uno Aunque veamos que hay uno que tiene el uniforme de capitán y podemos pensar que el que dirigía era él pero no sabemos si era un buen capitán o no Nos hemos quedado sin memoria Bueno, en ese momento, ¿qué haríamos para decidir dónde vamos? A lo mejor tomaríamos un mapa y diríamos Bueno, pues vamos a esta ciudad Pero si no sabemos dónde estamos, dónde venimos Es complicado decidir dónde vamos Igual esa ciudad que quieres ir pues son enemigos nuestros y nos esperan y cuando lleguemos nos van a tirar cañonazos Con lo cual es imposible decidir dónde quieres ir si no sabes exactamente de dónde vienes Igualmente es peligroso no solo no saber que le pasa a mucha generación actual que nos interesa por la historia ni siquiera a su familia sino tener una imagen de la historia desvirtuada Imaginemos que en el barco un grupo de la tripulación empieza a inventarse una memoria ficticia Pues no, este barco pues es de no sé dónde venimos de tal ciudad éramos realmente una tripulación mercantil se inventan una historia que es falsa Bueno, eso afectaría justamente a las posibilidades de éxito de esa travesía Criar una serie de víveres Hay que saber de dónde venimos de cuánto tiempo estamos navegando y qué ha pasado ha habido tempestad para saber hasta dónde podemos ir y hacia dónde podemos ir Por lo tanto, igual que para una persona es importantísimo la historia que nos contamos y que esa historia sea fidedigna y que superemos oscuridades que hayan podido venir de traumas y esto pues esto sabe la psicología y el psicoanálisis Igual un país tiene que pasar un rato en el diván para venir de donde viene y hacer las paces con su propio pasado y esto España no lo ha hecho y como no lo ha hecho esas paces con su pasado por eso es el país que tiene más baja autoestima ¿Qué es lo que yo propongo o hablo por qué hablo del Sacro Imperio Romano Hispano? Porque creo que de nuevo España ha sido injustamente tratada Cuando Carlos fue rey de España primero pasó a la historia como emperador por haber sido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y le daba una tradición milenaria ¿Pero qué ocurre con el Sacro Imperio Romano Germánico? Pues que no era sacro sobre todo a partir de Carlos porque rompe con Roma no era romano porque tampoco hablaba latín no hablaba una lengua latina ni tenía realmente no se podíamos considerar realmente heredero de todo el legado de lo que fue el Imperio Romano ¿A quién podemos atribuir ese heredero? Esa herencia Pues yo defiendo que al Sacro Imperio Romano Hispánico esto no es un chauvinismo ni mucho menos porque como luego intentaré hablar creo que es el mérito más de la gente de América que nuestra de la península incluyendo por supuesto a Canarias y Baleares ¿Por qué? porque fue un mérito suyo pero realmente ahora iremos parte por parte si hay un heredero realmente de lo que aportó el Imperio Romano ese es el Sacro Imperio Romano Hispánico hasta el punto de que yo sostengo que el escudo de Carlos con las dos cabezas bicéfala era realmente los dos imperios el Germánico y el Hispánico pero el que realmente era heredero de la Hispanidad del Romano era el Hispánico sin embargo los reyes españoles nunca presumieron de ser emperadores de ese Sacro Imperio solo cuando fueron del Europeo que solo dio problemas y divisiones y guerras ¿En qué consiste este Sacro Imperio Romano Hispánico? ¿Por qué defiendo que es el Amélica el legado de la América Española el que hace el continuo sobre lo que aportó Roma? Porque si tomamos el Derecho el Derecho Romano donde realmente lleva una evolución muy interesante es en las leyes de Indias es ahí donde podemos encontrar una evolución modernizadora del Derecho Romano con aportaciones como la prohibición del trabajo de menores de 14 años comparando con Alemania en el mundo germano solo se prohibió el trabajo de menores de 9 años a partir de 1836 en el mundo hispano a partir de 1512 con la ley de Burgos estaba prohibido el trabajo de menores pero estaba prohibido el trabajo de mujeres embarazadas aparte del cuarto mes había un derecho al salario justo que es un precedente del salario mínimo interprofesional y había un límite de horas que eran 8 por día 4 por la mañana 4 por la tarde huyendo de las horas de mayor calor es decir fue revolucionario y fue revolucionario porque también se construyó ese derecho a través de lo que bueno hay catedráticos que han trabajado este tema en la Universidad de Texas con el derecho de petición es decir en los primeros años de la conquista todos los ciudadanos indígenas incluidos y aquí también hay una evolución del concepto de ciudadanía mucho más amplia que el romano eran también ciudadanos los indígenas podían dirigir peticiones a los virreyes de normas y quejas de mejora social y por eso estas normas son tan revolucionarias porque se constituyen a partir de las aportaciones de las solicitudes de las peticiones de los propios destinatarios es un precedente de una creación del derecho plenamente democrática no habría parlamentos pero sí que había una participación de los destinatarios en las normas esto es absolutamente revolucionario y constituye una evolución modernizadora del derecho hermano lo mismo en clave filosófica el derecho romano lo que aporta también el imperio romano es la filosofía romana y griega bueno España aporta esa tradición greco-romana pero además mejorada con lo que es la escolástica de la escuela de Salamanca los doctores así llamados la escolástica tardía de la escuela de Salamanca es un plantel de intelectuales probablemente como no ha habido otro igual quizás salvo en Grecia en una época histórica concentrados en una zona que aparte también estaba Sevilla Alcalá pero bueno con Francisco de Vitoria pero Tomás de Mercado Domingo de Soto Juan de Mariana y Francisco Suárez es que sin Francisco Suárez no existiría Descartes las categorías de Francisco Suárez influyeron en toda Europa en Spinoza en Descartes no solo eso sino cuando se habla de la revolución científica que se atribuye bueno malévolamente o sesgadamente a Francis Bacon y si no hubo un órgano y a Descartes bueno es que antes García de Céspedes había escrito el regimiento de navegación el cosmógrafo español que influyó en Bacon y Gómez Pereira influyó en Descartes y había descrito el método empírico mucho antes incluso el cogito ergo sum lo encontramos en la obra de Gómez Pereira antes por lo tanto todas estas aportaciones a España aportó la evolución de la filosofía romana y greco-romana más allá a través de la modernización del derecho de gentes y instituciones de la economía claves para el desarrollo económico volveré sobre esto al final también por supuesto la religión es decir quien hace el continuo o la evolución el continuo la continuación de lo que significa Roma el mundo germánico o el mundo hispánico pues no el mundo germánico divide a la iglesia se separa de la iglesia y funda una nueva religión por motivos políticos fundamentalmente no había motivos religiosos eran motivos políticos para dar fundamento a los nuevos estados nación que no querían depender de Roma mientras que quien lleva el imperio romano en sentido religioso en su más amplia extensión es España que lleva el concepto de Roma el concepto católico de Roma de religión universal a América y lo lleva a través de órdenes religiosas de enorme talla tanto la orden en sí como los componentes de esta orden jesuita los dominicos los franciscanos entre otros fueron los que llevaron esta evolución y con la doctrina social de la iglesia también creada por teólogos de la escuela de Salamanca que supuso bueno socializar la economía esa es una evolución de lo que ya era el imperio romano mejorado mejorado y por supuesto una religión del amor que acaba con los sacrificios humanos eso fue una revolución una revolución religiosa similar el esfuerzo civilizatorio a lo que hizo Roma en su extensión por Europa y otras zonas llevar el orden llevar la fe y llevar las buenas relaciones y además con un concepto revolucionario como que todos somos hijos de Dios por lo tanto el principio de igualdad también lleva lo lleva aparejado esta nueva religión que se expande a América hasta el día de hoy hasta el punto de que no puede entenderse América por ejemplo sin la Virgen de Guadalupe que es un emblema una institución que no existiría sin España y que se aparece a un indígena a Juan Diego en una mezcla en un mestizaje muy importante donde se muestra una vez más que es una religión que aspira que se ofrece a todos pero en tercer en cuarto lugar también la lengua la lengua latina lo que lleva España a América es el latín el latín claro romance que es el español pero claro el latín como tal ya no era una lengua moderna era una lengua que ya no servía para los tiempos modernos lo que lleva España es el latín romanizado para modernizado en forma de el castellano o español y esta es una lengua que ha sido enormemente útil para la expansión de la cultura y que sigue siendo útil hoy la prueba de que era un éxito es que todavía hoy todavía hoy el español está plenamente vigente y se adapta a las nuevas tecnologías hasta el punto que por ejemplo Carlos Leáñez habla de la ciberhispanidad es decir la hispanidad está ya en las redes está ya en el ciberespacio por mucho que haya fronteras políticas porque compartimos una lengua y por tanto una cultura común una lengua que ha sido enormemente útil y que ha permitido y que sigue permitiendo una bueno una gran literatura como es toda la literatura hispanoamericana del siglo XX ese siglo de oro de las letras españolas primero y luego un siglo de oro de las letras hispanoamericanas después pero incluso que ha llevado con grupos como el Eutier que ha llevado la cumbre del humorismo probablemente gracias a una lengua que lo permitía ellos mismos decían que en inglés era imposible hacer lo que hacían con el juego de palabras que permitía el español bueno esto es una lengua como digo que a la propia España le vino de fuera era el latín y que la lengua del imperio por lo tanto el imperio romano fue la que trasladamos a América nada que ver con el mundo germánico por lo tanto y en quinto lugar pues todo el sistema de construcciones si España hoy puede exhibir orgullosa que existe un acueducto de Segovia o que existe unas calzadas romanas o unos puentes romanos bueno España multiplicó por 100 ese tipo de construcciones hizo por supuesto obras hidráulicas una enorme modernidad acabó con las inundaciones que existían en tiempos de Aztecas y los Incas que había muchas inundaciones en aquel supuesto paraíso prehispano bueno pues llevó la oferbería llevó las técnicas pero llevó calzadas mucho más modernas y que atravesaban hasta los Andes construcciones de todo tipo las ciudades hay cientos de ciudades creadas por fundadas por los españoles como hacían los romanos pero mejor con una planta especial que incluso normaliza Carlos I primero y que lleva unas ciudades que han sido declaradas muchas de ellas patrimonio de la humanidad las catedrales misiones fortificaciones construcciones de todo tipo bueno el legado es Roma por tres en ese sentido y todo esto confluye en que pues que esa América esa América hispana ese sacro imperio romano hispano el que nunca hemos presumido bueno llevó a ser enormemente próspero es que no solamente funcionaba todo eso sino que había paz interior no hubo apenas no había guerras civiles había convivencia y había una enorme prosperidad gracias entre otras cosas a una moneda única que no era el sextercio era el real de ocho y que era moneda global hasta el punto que Asia solo solo comerciaba con ese real de ocho yo digo que hoy efectivamente no se podría llamar real de ocho pero es igual real indohispano el rey que podía como dice la ranchera mexicana bueno sigue siendo el rey pero los consoladores de comerciantes el galeón de Manila que establecía unas unas navegaciones imposibles en otra época todo esto suponía la evolución de lo que el legado romano en términos económicos en términos tecnológicos porque evidentemente todo lo que era navegación implicaba tenía una tecnología increíble que llevó a tres siglos de esplendor y de prosperidad si ese modelo del sacro imperio romano hispano pereció no fue porque funcionaría mal no fue porque estuviera en crisis fue por otras razones y ahí claro la pregunta es por qué pereció todo esto bueno hay que hablar de los competidores los ingleses y los franceses estaban muy interesados en que aquello pereciera para apoderarse de aquello y bueno nuestra a final pues intervinieron como ha demostrado autores argentinos Marcelo Gullo Julio González y otros que han hablado claramente de la influencia del mundo británico en la en la en la carrera de la independencia mal llamada así porque fue realmente una guerra civil entre hispanos pero los indígenas apoyaron al rey y la mayor parte de la gente no quería cambiar es más cuando Napoleón invade España lo que hay es una revuelta para apoyar al rey en contra de Napoleón y cuando se habla de que hubiera pasado si hubieran conquistado los ingleses todo eso bueno pues hay que ver que realmente los ingleses conquistaron todo eso lo conquistaron en 1820 y tantos cuando acabó la independencia lo que hubo fue una conquista política y económica de esos países que en vez de cuatro virreinatos acabaron convertidos en 20 republiquetas como dice Núñez del Arco ecuatoriano y claro los condenó en operancia completa la pregunta por lo tanto es si eso se puede recuperar hoy claro hablamos de este pasado que yo entiendo que es una pena que los propios hispanamericanos reniquen de ese pasado que es suyo que a ellos les pertenece en nombre de un posible pasado mítico prehispano que nadie sabe exactamente que es porque la madre tierra bueno está muy bonito hablar de la madre tierra pero ¿y qué hay de los servidios humanos? ¿o qué hay del canibalismo? incluso se comían los niños hay cosas que no se pueden decir que aquello fuera un pariso ni mucho menos pero sí hubo tres siglos donde el sacro impío romano hispánico funcionó casi mejor que en Europa de hecho en esa época América no es que no fuera el segundo mundo o el tercer mundo es que era el primer mundo es que era mejor y más desarrollado económicamente socialmente industrialmente que la propia Europa ¿eso se puede recuperar hoy? pues yo creo que sí no solo es posible yo creo que es justo y necesario es nuestro deber y única salvación siempre pero sobre todo en este tiempo y lugar ¿por qué? porque de ello depende que Hispana América no acabe siendo ahora vasalla de China o y del comunismo que son dos tendencias completamente ajenas a la cultura hispana y que no es necesario si estuvieran unidos digo si estuvieran y estuviéramos es decir España por supuesto fue la madre de todo aquello pero hoy es un elemento más es un socio más de una posible construcción que creo que les corresponde a ellos es decir creo que es América la que debe despertar no solo es España sino América y reconocer su propio pasado hispano que es ahí de donde puede venir un fortalecimiento del árbol común en vez de 20 repúblicas pueden seguir siendo 20 repúblicas pero hay que recuperar lo que nos hizo fuertes que fue la lengua todavía la tenemos la cultura está por ahí pero una moneda única que tuvimos una transversalidad una unión política que podemos tener todo es cuestión de proponérselo todo es cuestión de darse cuenta cómo lo han hecho otros y dónde está el poder en la unión y dónde está la debilidad en la división para mí es importante por lo tanto concluyendo repasar nuestra propia historia repensar la historia de lo que nos hemos contado todo este tiempo estar orgullosos de ese pasado porque junto a errores hubo grandes virtudes y nadie no va a regalar nada pero los demás hablan bien de sí mismos la pregunta es por qué nosotros no y esto no es una cosa de los españoles europeos es una cosa de todos los hispanos y es más es fundamentalmente de ellos de los españoles o los hispanos de América que fueron ellos los que crearon el modelo y lo mantuvieron a lo largo de tres siglos del que podemos sentirnos claramente orgullosos no ni mucho menos inferior a lo que se habla con mucho orgullo sacroimperio romano germánico por qué no el sacroimperio romano hispano bueno pues eso hoy actualizado sería la comunidad política cultural lingüística y económica de la nueva hispanidad en fin con este deseo pues me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión muchas gracias 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 por ver el video.